Compañeros, una vez que ha sido el operativo donde se ha clausurado varios locales acá en el mercado municipal, estamos nuevamente con el abogado Luis Ponce, comisario municipal. Señor comisario, tenemos ya una evaluación, hemos hecho el recorrido acompañándolo a ustedes sobre el caso de la clausura, cómo están unos comerciantes y cómo están otros. Hay ejemplos también que hay que determinar, que hay ganas de pagar y otros que no tienen la voluntad de hacerlo. Sí, me he percatado que sí ha habido personas que de alguna u otra manera son responsables de sus obligaciones, si están al día, entonces otras no, se han dejado acumular a tal punto que hay cantidades considerables que se les hace difícil ponérsela al día, pero se ha procedido a la clausura para de alguna u otra manera que se sientan con el compromiso para cumplir con sus obligaciones. Ha sido algo exitoso, se han acercado algunos de los arrendatarios, hasta las oficinas de la administración del mercado han cancelado algo para salir de su inconveniente. Hay la intención de pago, que es lo importante. Comisario, algunos comerciantes, por ejemplo, tienen sus productos predecibles. ¿Qué van a hacer para ocurrir el día de mañana mientras se lucrará este clausurado? ¿Va a poder vender hasta que te den sus productos? ¿O qué podrá pasar? Bueno, la clausura, como es el procedimiento, es inmediata. Ellos verán si la comercializan o la venden en otro lado, pues lastimosamente yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Y la clausura es el cierre de los cubículos, en este caso de los puestos, para poder cumplir con la ordenanza. En todo caso, es la determinación lo que se ha hecho y hay personas, hay comerciantes que, como usted lo dijo, las deudas que tienen no van a poder solucionar de un momento a otro. ¿Qué podrá hacer? ¿Algún tipo de convenio o ya han hecho convenio anteriormente? Bueno, los convenios de pago se realizan una vez que se ha culminado el año fiscal. Es decir, en este 2017, que aún no termina, ellos no pueden acceder a un convenio de pago. Más bien pueden hacer unos abonos con el 50% aproximadamente de la deuda y de ahí, de alguna u otra manera, pues se les puede colaborar hasta que se pongan al día. ¿Algún pedido en especial, señor comisario de la ciudadanía? Sí, que estos operativos más bien es para que haya una cultura de pago. Van a seguir estos operativos ya con las personas que tienen restaurantes, las personas que tienen los hoteles. Entonces, yo sí les rogaría que se pongan al día en sus obligaciones para que esto no les caiga de sorpresa. Pese a que esto no es algo que es de sorpresa, esto se los notifica previamente para que no exista ningún inconveniente, porque así lo determinan las ordenanzas, ¿sí? Comisario, ¿y acerca del PIB que hacen ellos, el control de los comerciantes informales? ¿Qué podemos decir? Bueno, a respecto de eso, es muy poco. Yo tengo pocos meses aquí laborando, pero es una de las cosas en las que me las he escogido como medio de ayuda o como medio de salir del problema del mercado. ¿Por qué? Porque precisamente resulta que los comerciantes informales van en sus vehículos o en sus carretas y les facilitan a la ciudadanía el no venir al mercado. Entonces, yo los entiendo a ellos. Al respecto de eso, yo he tenido en lo que va del mes cerca de unas 10 sanciones. A estas personas las he traído aquí al municipio, perdón, al mercado. Se las he puesto al frente a las personas que representan aquí a la directiva del mercado para que ellos se den cuenta de que sí se está trabajando. Lo que pasa es que cada vez vienen de otras provincias más y más, entonces van apareciendo más. Pero sí se está trabajando. No es que se ha dejado a otro lado. Acerca de lo que también piden, que exista un recaudador o una pequeña oficina recaudadora diaria. Porque hay ejemplos, por ejemplo, de señoras que han tenido su alcancía, han depositado, pero no todos tienen ese tipo de costumbre. Señor comisario. Ya, esa es una forma de salir del problema. Se está conversando con el administrador del mercado para que se les haga la recaudación de esa manera y no se les acumule. Entonces, eso ya tiene prácticamente algunos meses, pero resulta que ellos arrastran deudas anteriores grandes. Entonces, ahí es cuando se complica la situación. Sobre la propuesta también de que de pronto las cooperativas de transporte hagan una pequeña parada aquí, ¿han analizado esto? ¿Este pedido también lo están haciendo algunos comerciantes? Bueno, todo lo que de alguna u otra manera favorezca al cantón siempre será bienvenido. Bueno, ya haré la petición al señor alcalde para que se la analice con los departamentos correspondientes. En este caso, uno de los que tiene que ver ahí es tránsito. Para que se le haga un desvío, puede ser en el semáforo, para que pasen precisamente esos buses por aquí, esta parte del mercado. Y bueno, vean que existe el mercado, se le hace un distintivo con la que existe un patio de comidas y de pronto les favorezca a esta persona. Durante el largo feriado hubo pocas ventas de lo que son los platos acá en el patio de comidas. ¿Sabes lo que decían? Sí, sí, sí pude notar eso. Lo que pasa es que debido a la crisis pude notar ahora que estuve en todo el feriado controlando toda la situación que a comisaría le corresponde, que ya la gente viene con su comida preparada. Entonces ellos comen en sus vehículos. Entonces el trabajo de los inspectores, el comisario, es de alguna manera solicitarles que colaboren con la basura, que mantengan limpio el lugar. O sea, no tampoco prohibirles que disfruten de lo bello que tiene el cantón que les puede brindar. Gracias. Gracias. Gracias.